Hola que tal, bienvenidos a Obras México, el canal donde podrás ver noticias sobre proyectos de México y muchos otros temas. Antes de comenzar con el video te agradecería que dejaras un like, si quieres ver más contenido así suscríbete ahora si comenzamos. ¿Qué es el rascacielos? Es importante mencionar que hace unos días se ha anunciado que la torre se llamará Juan Palomar, tendrá exactamente una altura de 220 metros y 40 niveles, los cuales la mayoría serán de departamentos, pero también tendrá pisos reservados para hotel, oficinas y comercio, juzgue usted mismo las imágenes de este hermoso rascacielos. Ok, es todo por hoy, el video ha finalizado, espero les haya gustado. Me gustaría saber que te pareció el video, que te pareció esta hermosa torre y proyecto. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si es posible compartir, dale un super like y comentar que te pareció. Sin más que decir, me despido y nos vemos después, bye. ¡Suscríbete!